Enrique Pérez, área de elección sindical de Confía, Comisiones Obreras. ¿El motivo de la manifestación? ¿Por qué se está concentrando hoy? Hoy se reunía el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio. El motivo es el decreto del gobierno del día 3 de diciembre por el que se cambiaba la financiación de las Cámaras de Comercio. De ser obligatoria a cuota obligatoria, ahora se convierte en un híbrido voluntario. El decreto supone el 60%, esa cuota obligatoria suponía más del 60% de la financiación de las Cámaras. Con lo cual la viabilidad queda en entredicho de las Cámaras. ¿Y estáis mirando que ese decreto... ¡División, camarero! ¡División, camarero! ¡División, camarero! ¡División, camarero! No, simplemente que vamos al Ministerio para reivindicar mayor plazo para negociar, porque el decreto ha sido inmediato y no nos ha dado tiempo a nada, prácticamente. Sale el 3 de diciembre y a 1 de enero se ejerce la medida, con lo cual no hay tiempo para nada. Y hay 3.600 puestos de trabajo en peligro, más todos aquellos que las cámaras utilizan como formadores empleos indirectos, que son de muy difícil cálculo, pero que son bastante superiores a los 3.600. O sea, el empleo en las Cámaras de Comercio está muy tocado con esta medida del gobierno. ¿Cuántas personas calculas que han tenido hoy? Yo creo que habrá unas 500 personas, de 500 a 600 personas. Son de todas las cámaras del país, de todas las cámaras. Han hecho un esfuerzo muy grande por venir hoy 11 de enero, prácticamente terminadas las vacaciones de Navidad, y es que el problema es muy grave. Y estamos en vías de, queremos diálogo y negociación para las medidas que necesariamente habrán de tomarse. ¿En vuestra opinión, cuáles serían esas medidas que hay que tomarse? Hombre, realmente habría que definir la financiación de una forma que no supusiese el descalabro tan grande que supone la erradicación de la obligatoriedad. Yo supongo que las grandes empresas que de alguna forma daban el proyecto del dinero, pues sean conscientes de que detrás de ellos hay sociedad y hay puesto de trabajo que eliminar, que con lo cual la financiación siga llegando, pero como es voluntario y todos sabemos cómo actúan las empresas generalmente con los costos, pues somos muy pesimistas en este aspecto. Así que lo importante es que haya diálogo y que se minoren los efectos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.